hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien a veces tenemos aplicaciones en nuestro pc en nuestro ordenador en nuestro laptop que hacen cosas que no lo sabíamos como en este caso la calculadora de windows bien la calculadora de windows se puede usar como conversor de unidades igual nunca lo hemos hecho pero la verdad es que es bastante fácil y os lo voy a enseñar qué fácil es ahora mismo bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien vamos a acceder a la calculadora si cogemos el menú normal de windows es que yo tengo dos menús tengo el antiguo y el nuevo entonces bajo por aquí y voy a la calculadora y en la calculadora si la han usado alguna vez en versiones anteriores teníamos la estándar teníamos la científica pero no nos venía estas opciones de abajo que como ven es convertidor y bien por ejemplo aquí ya tenemos convertidor de moneda entonces ven que sencillo es el hacer una conversión por ejemplo aquí ya nos ha salido eeuu dólar entonces si yo quiero saber cuánto es un dólar automáticamente me dice europa euro evidentemente esto se conecta a internet si le digo hay que actualizar tipos pues buscaría tengo muchísimas monedas o sea puedo directamente decir oye pues mira voy a por ejemplo aquí europa euro que la he visto por aquí y voy a coger aquí otra moneda y entonces yo voy mirando y digo pues yo que sé pues quiero saber el bir de etiopía o quiero saber el shekel de israel lo que yo quisiera entonces se vendría y o la libra del líbano pues le doy ahí ya sé que un euro son 1692 con 94 libras del líbano donde por ejemplo aquí tengo monedas monedas de todos los países por ejemplo el peso dominicano pues ahora mismo me dice que un euro son 641 pesos dominicanos entonces ya hemos visto una primera función muy fácil vamos a ver más por ejemplo tenemos volumen pues aquí tenemos diferentes opciones por ejemplo vamos a coger litros y quiero pasar pues bueno podría pasar a mililitros eso evidentemente es fácil para los estudiantes un litro mil mililitros o por ejemplo yo podría mirar en galones en eeuu pues un litro son 0,26 galones y así ir mirando como ven tienen un montón de de tipos y unidades y medidas como vende tenemos tazas pintas cuartos de galón pulgadas cúbicas pies bueno un poco de todo que yo podría ir intercambiando fácilmente bien más cosas tenemos luego longitud esto es interesante porque a veces sí que nos ha pasado el decir oye cuántas pulgadas son o cuántos pies aquí normalmente en europa bueno no medimos en metros etcétera no pero yo que sé por ejemplo dices bueno un metro son 100 centímetros lo sabemos todos pero por ejemplo un metro cuántas pulgadas son ahí nos ponen o cuántos pies son o cuántas yardas o una milla cuántos metros son pues venimos y lo cambiamos una milla a metros oa kilómetros pues una milla es 1,6 kilómetros entonces viene y lo curioso es que aquí nos dice una digamos comparativa nos dice que son más o menos igual que 21 con 18 aviones a reacción jumbo por ejemplo bueno pues es una comparación rara pero estaría peso y masa pues lo mismo podemos una que es muy común kilogramos a libras por ejemplo lo ponemos a ver un kilogramo pues son 2 con 20 libras tenemos luego por de todo lo normal gramos de cada gramos centígramos luego tenemos toneladas cortas toneladas largas bueno un poquito de todo que más cosas tenemos temperatura a veces ha habido que pasar grados celsius a fahrenheit o al revés el celsius el que normalmente el grado centígrado normal y por ejemplo un grado centígrado normal pues es 33,8 fahrenheit o 274 kelvin esto por ejemplo pues si cuando estudiaba lo usábamos mucho en química y similares entonces pues sería podría ser interesante para los estudiantes bien que más tenemos pues tenemos por ejemplo energía tenemos el julio que es una medida de energía tenemos calorías alimentarias por ejemplo pues yo que sé mil calorías alimentarias serían lo que sea tantos julios ahí lo tendríamos incluso por ahí tenemos unidades térmicas británicas que no sé cómo van porque no las he usado nunca tenemos luego áreas pues tenemos por ejemplo el decir oye cuánto es una hectárea en metros cuadrados pues una hectárea son diez mil metros cuadrados y aquí ya no le dice que sería como 0 92 campos de fútbol o bueno otra opción más y finalmente tenemos velocidad también el tema de kilómetros por hora millas que por ejemplo es como se mide en eeuu pues podríamos venir aquí decir pues un kilómetro ahora son 0,6 millas por hora entonces como ven la esta calculadora nos permite hacer bastantes cosas más que las que normalmente usamos aparte luego pues tenemos aquí calculadora estándar calculadora científica representaciones gráficas o sea la mejora bastante y luego el programador que bueno el que digamos se dedica a estudiar alguna carrera de matemática pues la tendría y por ejemplo esto lo han añadido también el cálculo de fecha y yo porque si yo quiero saber cuántos días hay entre pues yo que sé el 30 de abril de 2020 y el 3 de julio que soy pues me dice tres meses tres días o sea 95 días y lo bueno es que está calculadora la tenemos en windows 10 aquí en acerca de pues ya nos dice que la calculadora 10 y pues no la hemos sacado todo el uso que le podríamos haber sacado por diferentes cosas nos quedaría alguna más por ejemplo aquí tenemos tiempo entonces podemos pasar de horas a minutos a días a semanas pues bueno pues un año cuántos minutos son o cuántas días son bueno ya lo sabemos evidentemente bien luego tenemos por aquí también potencia de kilovatios a vatios a caballos de fuerza hp que se llama horsepower pues lo mismo podríamos poner aquí un kilovatio pues cuántos caballos de fuerza son o un kilovatio cuántos vatios son tenemos luego por ejemplo esta opción en datos estas de datos de ordenador como ven pues lo podríamos saber que a veces la gente no está muy seguro de decir pues un gigabyte cuántos megabytes son esto realmente no es real pero bueno todo el mundo sabe que aquí se redondea pero bueno esto pasa porque cuando nosotros empezamos con el byte tenemos aquí kilovatios y si queremos pasar a byte no sé si me viene aquí al byte bien pues entonces a lo puesto mal perdón sería kilovatio aquí y aquí sería byte pues entonces él dice que un kilovatio son 1000 bytes realmente son 1048 entonces por eso luego se va perdiendo cuando vamos a cantidades más grandes bien luego tendríamos buenos visto datos hemos visto presión pues aquí tendremos atmósferas bares pascales pues lo mismo decir pues cuánto es una atmósfera pues 1,03 bares etcétera y finalmente tenemos ángulos que podemos pasar de grados a radianes o a gradientes pues 180 grados serían tanto radianes o tantos gradientes cosas que hacíamos en la calculadora cuando estudiamos matemáticas entonces ven que una opción muy útil y que la tenemos en nuestro propio ordenador muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos ya ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por lo el resto de canales el canal debe mi informática tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama film sean series también les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas se llama terventura y también me pueden encontrar en las páginas web de mi informática la buhardía de bm fotos o pesarte y cursoriales además de en todas las redes sociales todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo y Gracias por ver el video.